Fiesta Dale muévete Dale Y meterle Dota Que ya llegue Mano pa' arriba Rocha Dale muévete Dale Y meterle Despierta Que ya llegue Mano pa' arriba el tibu Dale muslo el go Que no pares no Que comience el go Dale baby Dale lady Dale muévete Que te quiero ver tu cuerpo Lento, violento Y no perdemos tiempo Que como la ropa de esta mami Tu cuerpo me cicla Papacita Fiesta, oh, y dale fiesta, oh, y dale fiesta, oh, salta y báilalo, oh, fiesta, oh, y dale fiesta, oh, y dale fiesta, oh, salta y báilalo, oh, Toma Muévelo sexy Vale Y no te pares Dale mucho body Mano pa' arriba Rupa Mira esa muchachita Vale Pero que bonita Fiesta Como los mueve Moviéndola muy body Sé que tú eres una bomba, mami, estamos de rumba, ven, baila, trinque, gaza, la fiesta está pa' acá Sé que tú eres una bomba, mami, estamos de rumba, ven, baila, trinque, gaza, la fiesta está pa' acá Oh, eh, oh, eh Me gusta cómo baila Oh, eh, oh, eh Como los mueveces Oh, eh, oh, eh Moviendo tu cintura Oh, eh, oh, eh Tú eres la más dura Fiesta, oh, y dale fiesta, oh, y dale fiesta, oh, salta y báilalo, oh, Fiesta, oh, y dale fiesta, oh, y dale fiesta, oh, salta y báilalo, oh, Baila conmigo loca, baila, zumiofoca Baila conmigo loca, bailalo Baila conmigo loca, baila, conmigo loca, bailalo I want to say salmame pesame, como me gusta en salada de fruta I want to say salmame pesame, si como me gusta en salada de fruta Baila la dimasita y unta, como te unta, la 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 Rebella la dimasita y unta, como te unta, la 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 Como te unta Baila conmigo loca baila, tu me sofoca, baila conmigo loca baila, no Baila conmigo loca baila, conmigo loca baila, conmigo loca baila, no I want to sex, alemán, mi pensamiento Como me gusta, salada de fruta I want to sex, alemán, mi pensamiento Si como me gusta, salada de fruta Beba tú, beba, beba tú, beba tú Porque vos es meu beba, beba Beba do eu, beba, beba do eu Beba do eu, beba, beba, mas não beba do eu Você é muito doido, você Me faz enlouquecer Quando chega na balada, bebe toda sacanada Caipirinha, cachaça, cerveja Caipirinha, cachaça, cerveja Caipirinha, cachaça, cerveja Caipirinha, cachaça, cerveja Caipirinha Caipirinha Si se va amor, si se va amor, me siento mal amor, me siento mal amor Beba do tu, beba beba do tu, beba beba do tu, porque você é meu beba 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 do tu, beba do tu, beba do tu, eu te amo meu beba 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 do eu, beba beba do eu, beba beba, mas são beba do eu Você me olha e dança comigo, eu esqueço de tudo na hora Quando chega na balada, bebe toda sacunada, caipirinha te sabe Oh 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 italiano, que a la fiesta se encendió, oh oh italiano, sudas sudas y lescó, oh oh italiano, los vicarios del amor, oh oh italiano Oye tu sabes quienes son Nosotros somos los italianos, poro po po po, tremendo flow latino, poro po 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 Suna mami chula tan loquita, poro po po po, al maniguito es mi ropita, poro po 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 Tu barita Salta y báilalo, dale muévelo, brinca y gózalo, dale bu bu, cha cha Salta y báilalo, dale muévelo, brinca y gózalo, dale bu bu, cha cha Noche de rumba, la luna está llena, mami tu eres mi estrella morena Noche de party, la música suena, y de la fiesta tu eres la reina Soy nada, macho latino, tu guapi querido, soy el que tu quieres, no te desespieres Estamos siempre ready, de pieza my baby, gozando la heavy, rompiendo my lady Sé que te gusta Oh, 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 italiano, que en la fiesta te enseñó, oh, 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 italiano, sudas, sudas, chiles Oh, 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 italiano, los vicario del amor, oh, 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 italiano Oye, tú sabes quiénes son Nosotros somos flor italianos, poro, po, 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 un tremendo flow, latino Poro, po, 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 la mami chula, tan loquita Poro, po, 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 a maniguita es mi ropita Poro, po, po, po Porque pro, po, 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 po Salta y bailalo, dale, muévelo, brinca y gózalo, dale, bum, bum Chacha, salta y bailalo, dale, muévelo, brinca y gózalo, dale, bum, bum Chacha, me gusta cómo se mueve la pestaña, me gusta cómo se mueve la pestaña, ma ngày Mira esa cosa que me mata con su chapa. No vulgo. Rapa, papa, papa, la cosa me mata. Meneando su chapa, tremenda menata. Rapa, papa, papa, y viene la flaca. Con su sabrosura se mueve tan dura. Oh, oh, oh. Yo estoy loco por robarte, tú me tienes delirando, mi amor. Oh, oh, oh. Dame tienes que llamarme al programa y nos fugamos los dos. Oh, oh, oh. La franquita estamos buenas, pero yo le voy a hacer un coro a las dos. Oh, oh, oh. La gordita me provoca, yo estoy moca, pero fuego a montón. Bailamos. Solo tú y yo, mi amor. Bailamos. Y lo gozamos dos. Bailamos. Solo tú y yo, mi amor. Bailamos. Hasta que salga el sol. Rapa, papa, papa, la cosa me mata. Meneando su chapa, tremenda menata. Rapa, papa, papa, y viene la flaca. Con su sabrosura se mueve tan dura. Tiene lo que tráfico al chaval de esta flaca. Como el probofongue ya tiene sus guajajanas. Pero la gordita está sonando con la vaca. Si me da la moña, tío, yo le doy de vaca. Y que en su familia da negar con el moreno. Si me da lugar de ceba con el tanque lleno. Dicen las ragazas que le gusta como sueno. Tú tiene la funda llena, pero yo soy bueno. Me gusta como se mueve la flaca. Mira la gorda como menea su chapa. Me gusta como se mueve esa flaca. Mira esta gorda que me mata con su chapa. Rapa, papa, papa, la gorda me mata. Meneando su chapa, tremenda menata. Rapa, papa, papa, y viene la flaca. Con su sabrosura se mueve tan dura. Lo mueve con ese sabojo. Dejando los tigres loco. Te digo, me diga y lo toco. Joder, que si yo me sofoco. Esa flaquita me tiene nervioso. Su papete de oso me acosa y la toso. Quiero darte un abrazo de oso. Quiero ser tu esposo. Te gusta sabroso. Volta tan loca, flaca, sabrosa. Me viene ya pa' acá. Volta tan loca, flaca, sabrosa. Y no le varía na'. Me gusta como se mueve la placa. Mira la gorda como menea su chapa. Me gusta como se mueve esa placa. Mira esa cosa que me mata con su chapa. Rapa, papa, papa, la gorda me mata. Meneando su chapa, tremenda menata. Rapa, papa, papa, y viene la placa. Con su sabrosura se mueve la placa. Rapa, papa. Oye, mi música que suena. Me gusta mi morena. Bailando en la arena. Bailando en la arena. Está buena. Suena. Mi música que suena. Me gusta mi morena. Bailando en la arena. Está buena. Buena. Mamita está rica. Molde tu colita. Meneando los dos. Meneando los dos. Tu poco robo. Buena. Tu sí que está buena. Tremenda morena. Y mueve los dos. Tu poco robo. Y bailarra. Y bailarra. Y bailarra. Baila conmigo, ratata Eoa, mira cómo te mueve Eoa, te gusta el ratata Eoa, mira cómo lo baila Eoa, baila con ratata Baila conmigo, tata rica Mueve tu colita Meneando loco, tu poco robo Baila, tu psiqueta buena Tremenda morena Y mueve loco, tu poco robo Y baile ratata, ratata Y baile ratata, dale mamá Y baile ratata, ratata Y baile ratata, dale Baila, baila Cómo me gusta mamá Cuando tú me tocas Sentir mis pies rozando pa' volverte loca A mí me gusta mamá Cómo me provoca A mí me gusta mamá Besar tu boca Mami tú estás loca en la discoteca Tú me tocas Mami tú estás loca en la discoteca Tu me toca, mamí tuta loca y la ticoteca, tu me toca Mamí tuta loca delante, delante, tu me toca E vola vola tinta, siempre te viva E vola vola con me, el mundo es matto Porque este el amor no es Basta una sola canción, para hacer confusión Fuori e dentro de ti E vola vola tinta, será porque te amo E vola vola con me, e stammi tu vicino E tu el amor no es Ma dimmi dove siamo Que confusión, será porque te amo Vuela, vuela Vuela, vuela, eh Vuela, vuela, oh Vuela, vuela, eh Vuela, vuela, mami Vuela, vuela, eh Vuela, vuela, oh Vuela, vuela, mami Vuela, vuela Vuela, mami, a ti conmigo Vuela, 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 oh Vuela, 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 emozion Se era solo pochette, amo Andiera pochette, amo Andiera pochette, amo E vola vola tinta, sempre qui da successiva Andiera vola con me, il mundo es matto Porque este el amor no es Basta una sola canción Para hacer confusión Fuera y dentro de ti E con la bola si va Será porque te amo E con la bola con me E stammi più vicino E con la bola no es Ma dimmi dove siamo Que confusión Será porque te amo Baila la Baila la Baila la Si baila Baila la Baila la Baila la Baila la Se parte la consola Baila la 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 fiesta empieza ahora Baila la 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 Se baila como quieras Baila la 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 Cada bola a tu manera Dale que esta noche yo te paso a buscar Montate mi carro que vamos a decadar La luna de esta yere me convierte en tal fan Sedutor, sedual, sedutor, sedual Esto es pa' que baile mami pa' que lo disfruti con la mano en la cadera A loco moguera Esto es pa' que baile mami pa' que lo disfruti con la mano en la cadera Baila la Tu en la mano arriba Y con la mano abajo Mujem todo tú sigo la Mamita tú te chula Tu es la mano arriba Y con la mano abajo Mujem todo tú sigo la Mamita tú te chula Más y múmios y Baila la Baila la Baila la Si baila Baila la Baila la Baila la Baila la Se parte la consola Baila la La fiesta empieza ahora Baila la Se baila como quieras Baila la Cada bola en su manera Oye mamita tú te chula Tienes una rigura Tremenda sabrosura Yo sé tu papi Ricky Una como tuyo todavía no me la he encontrado Yo quiero mamita que tú pruebes más de mi me lao Tú y yo vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor Hasta que salga el sol Oh 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 chula rica, eres una ricura, vámonos pa' la rica. A ti te gusta, mamá, bailar a ritmo sensual, a ti te gusta el party, a ti te gusta el party. A mí me gusta, mamá, porque tú eres pesada. A mí me gusta el party, a mí me gusta el party. Suelta, mamita, dale, suelta, mamita, dale, suelta. Pa' arriba, pa' bajo, tu cuerpo está mojado, cabeza, cintura, dale, dale, duro. Pa' arriba, pa' bajo, tu cuerpo está cansado, cabeza, cintura, dale, dale, duro. Baila así, mamita, baila así, conmigo. Baila así, mamita, baila. A ti te gusta, mamá, bailar a ritmo sensual, a ti te gusta el party, a ti te gusta el party. A mí me gusta, mamá, porque tú eres pesada. A mí me gusta el party, a mí me gusta el party. Mami, muévete pa' arriba, mami, muévete pa' abajo. Mami, muévete pa' arriba, mami, muévete pa' abajo. Mami, muévete pa' arriba, mami, muévete. Pa' arriba, pa' bajo, tu cuerpo está mojado, cabeza, cintura, dale, dale, duro. Pa' arriba, pa' bajo, tu cuerpo está cansado, cabeza, cintura, dale, dale, duro. Baila así, mamita, baila así, conmigo. Baila así, mamita, baila. A ti te gusta, mamá, bailar a ritmo sensual, a ti te gusta el party, a ti te gusta el party. A mí me gusta, mamá, porque tú eres pesada. A mí me gusta el party, a mí me gusta el party. A ti te gusta, mamá, bailar a ritmo sensual, a ti te gusta el party, a ti te gusta el party. A mí me gusta, mamá, porque tú eres pesada. A mí me gusta el party, a mí me gusta el party. A ti te gusta, mamá.